Música 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 ¡A que les llegaron! a que le llegaron a que le llegaron ay 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 a que le llegaron a su nombre 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 yo creo que usted me tape el medio y adante el poderoso sea Jesús aleluya cuando los tizones están juntos ahí es que pueden arder Oh gloria al Señor Bendito sea el que vive Gloria al Señor Bendito sea el que vive Oh gloria a Jesús Aleluya ¿Alguien puede dar el nombre del Señor? ¿Alguien puede dar el nombre del Señor? Aleluya Jesús es el Cristo Que yo predico Y no me canso De criticar Pues sana a los enfermos De que afuera demonios Calma los vientos y la tempestad Eso es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Pues sana a los enfermos De que afuera demonios Calma los vientos y la tempestad Eso es el Cristo Que yo predico Y no me canso Pues sana a los enfermos De que afuera demonios Calma los vientos y la tempestad Eso es el Cristo Que yo predico Y no me canso De que afuera demonios De que afuera demonios De que afuera demonios Y yo te amaré Calma los vientos y la tempestad Eso es el Cristo Que yo predico Y no me canso De criticar Pues sana a los enfermos De que afuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo te lavaré, ay, que quieres saber antes Y yo te lavaré, cantando previamente Y yo te lavaré, y yo te lavaré Y yo te lavaré, cantando previamente Eso es el gusto que yo predico Y no te ganes de predicar Esa nada lo confesa, que yo fuera del mundo Que al momento se va a despejar Eso es el gusto que yo predico Y no te ganes de predicar Esa nada lo confesa, que yo fuera del mundo Que al momento se va a despejar Y yo te lavaré, y yo te lavaré Y yo te lavaré, cantando previamente Y yo te lavaré, y yo te lavaré Y yo te lavaré, cantando previamente Y hay una herida que tú entendí Hasta que no eres que ganar Al próximo libro de la asunción Hay una herida que tú entendí Hay una herida que tú entendí Haciendo de veras que ganar Al próximo libro de la asunción Hay una herida que tú entendí Y yo te lavaré, y yo te lavaré Y yo te lavaré, cantando previamente Hay una herida que tú entendí ¡Hay una herida que tú entendí! Hay una herida que tú entendí Hasta que no eres que ganar Al próximo libro de la asunción Hay una herida que tú entendí ¡Suscríbete al canal! 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 Y vieron gente que no es la alma de esta hora ya ¡Vuelan! 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 Fue que algo de los pies en el mundo de Peribón Fue que algo de los pies en el mundo de Peribón Fue que algo de los pies ¡Ay, ay, ay! Mira, yo siento que hubiera un templo aquí que le entregaron con la espada en la mano ¡Ah! ¡A la jucumbia acá! Se le cayó a la boca de un piyata Se le cayó a la puzada ¡A la puzada! ¡Lo siento que hubiera un templo aquí que le entregaron con la espada en la mano ¡Ah! Yo no estaba en guerra y me provocaron Yo no estaba en guerra y me provocaron Yo no estaba en guerra Yo no estaba en guerra Yo no estaba en guerra y me provocaron 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 Yo no estaba en guerra y me provocaron